La calle hoy fue un escándalo. Como anticipo del paro y las protestas de mañana, hubo piquetes y marchas en toda la ciudad y en todos los ingresos a la ciudad. El gobierno monitoreó desde el aire. En este momento se está sintiendo y muy fuerte el tema del tránsito en la ciudad de Buenos Aires. No elisco es peor que imposible. ¿Cómo de provincia? ¿Llega a la autopista o no le ocurre? Usted va hacia Palermo cortado esto. Viene por la autopista corte. Viene por la chichera y corte. Y ahí demora de 40 minutos. Es un calvario esto, fíjate. Desde Libertador hasta Lobelisco, 20 minutos fácilmente. Veíamos en el helicóptero esas llegadas triunfales que acostumbra hacer en algunos cortes, casi de película, ¿eh? Y de superhéroes. Fíjense, están poniéndose las máscaras de gas. Esto no lo habíamos visto nunca. Van a tener que correrse porque necesito que haya crías libre para el tránsito. A partir de ahora corren 10 minutos. Fíjense, hay dos carriles y la gendarmería está cortando porque tiene toda la intención de reprimir. Permitimos las imágenes en directo al juzgado y, bueno, la tecnología, el profesionalismo de la gendarmería nos permite actuar todos los días de esta manera. Tengo una hija de dos años. Quiero dejarle un país. Están criminalizando las protestas y le decimos a Bernie que no le tenemos miedo. Queremos un país mejor. Corte total de la autopista Riccieri en ambos sentidos de circulación. Están tratando de subir a la General Paz. Nosotros con esto lo que queremos hacer es darle una herramienta para que puedan expresar en los piquetes lo que no pueden decir ni en la puerta de la fábrica. Estamos nosotros caminando por Avenida de Mayo al 500. Lo que piden es alguna solución como alternativa al lugar donde ellos tenían sus viviendas. Una locura. Hace 20 minutos que estamos acá para mover y no se mueve. Esto es un desastre. Un desastre. Está cortada la Avenida Mitre. Acá en La Plata, en pleno centro, están cortando la CTA. Se complica el transitar por acá. La verdad que así no se puede circular. Me encontré con esto hace media hora. Estoy tratando de cruzar y no sé si voy a poder llegar. Día de furia. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué ves en la calle? Sí, todos locos. Están todos enfermos. Los remiseros. Un poquito más atrás habían chocado a un motoquero. Están todos locos. Están mal la gente. Hoy en Buenos Aires no se ata para auto. Hoy no se ata para auto. Es más rápido caminar que otra cosa. Hoy en Buenos Aires no se ata para auto. Hoy en Buenos Aires no se ata para auto. Hoy en Buenos Aires no se ata para auto. Hoy en Buenos Aires no se ata para auto. Hoy en Buenos Aires no se ata. Hoy en Buenos Aires no se ata. ¡Gracias!